Esta sanduichería fue realmente originaria y pionera porque la primera que se llamó sanduichería, ahora uno encuentra sanduichería en todos lados, pero cuando yo la veía hace unos 25 años atrás, no había sanduichería, había Fuentes de Soda, se llamaba antes. ¿La calidad de los sándwiches es igual desde ese tiempo, la que le dio el mérito y la fama a este local se mantiene? Sí, es una de las características, yo creo que porque la gente lo prefiere y viene, tengo clientela que viene año por año, las mismas y lo propagan es por eso, porque siempre van a encontrar un producto que es el mismo siempre y que además es un producto de buena calidad, nos preocupamos que los productos que trabajamos son de buena calidad. Sibarítico, el único, el original, en Viña del Mar están los mejores sanduiches, sí, en Cinco Norte, esquina San Martín, Sibarítico, lo mejor en sanduich.